D.J.R. 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 Y si me miran siempre al lado de mi cuerno viejo Y si me miran siempre al lado de mi cuerno Y es que ando yo patrullando los terrenos de un señor Con la mirada siempre tensa me han mirado Y es que en lo que yo ando si se siente la presión Son varias cosas no se vayan con la finta Si quieren ser como uno tienen que tener valor Nunca quise yo ser del montón Y es por eso que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí Y en un carro deportivo siempre debes sobresalir Clotar a ver en la cintura solo para prevenir Gravadamente siempre llevo mis inicios Y sin palabras pa'l viejón del calendario Y sin palabras pa'l viejón del calendario Pecho al frente en ese caso le adoramos expresión Nunca quise yo ser del montón Y por eso es que tomé esta decisión Madrecita le pido perdón Su hijo no fue lo que un día te soñó Cosas malas, cosas buenas que me han tocado vivir La palabra miedo no se reconoce por aquí En un carro deportivo siempre debes sobresalir Los dorados en la cintura solo para prevenir Y sin palabras pa'l viejón del calendario Como comenzó, porque le fue necesar Cuando a su padre perdió Y el ver su madretto ya Aquel niño que creció Con la pobreza en la mano Sinaloense es su figura El aguajito su ranzo La vida le fue muy dura Muy difícil le tocó Escalando y batallando Y conociendo la acción Vigilando bien alerta Como todo fue en alcohol Sucesor de un buen soldado Reemplazando a cero De aquí nada ha sido gratis El puesto me lo he ganado Comandante vigilar Con convoy de hombres armados Por renias y maquinarios De flores yo traigo un cargo Tránsito por Octorón También estacionarán Con su casa Con su casa Con su casa Escalando a su casa De los movil de la sierra Ay no 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 es Al ese compa A su casa Ya venía con las gallas Porque lo traía en la sangre Supo salir adelante Si no me libró en portarme Llegando a tener puesto Mano derecha de un grande Es el gato y sus felinos Que traen líneas de guasave Saludos para los plebes Que siempre andan a su lado Saludos para el que quiero Dame pa' mi compa lao Al güerito y al faltero Bien pendiente de los radios Y pa' dar buena pelea Están las sobre rodadas En el rostro seriedad Siempre listo pa' combate Equipo de camuflaje Andan luciendo en las calles También belicos y fuertes Como lo hacen los jahuares Van enterrando en el miedo La misión es adelante Seguimos con la música compa Y esto se llama el baleado viejo Ajay Ay no más pa' que te encopiado Con mi compa Luis R Con Ricky viejo Aquí andamos al tiro toro DJ R Al lado viejo Álice como usted sabe Vámonos viejo Perro a la verga Me pongo un toque de cuch Y mi persona se altera No mirámonos con trachetes Y bien traigo una loquera Ese humo tranquilizante Hasta el cerebro me pega Que traigan del original Pues me encanta la lavada Cuando los tengan cortitos Les pegaré una pasada Con el ropago que traigo Los trozos bien Los trozos bien Espaniqueada Ya cuando baje el avión No lo dejo aterrizar A mí me encanta la altura Con la cron y pega más Y no más punto la pista Y me vuelva a levantar Solito plano al ataque A como los voy a trozar Con aceite de coser Lo miré arreglando un rifle Les pegan unos llamones Decía que iba a haber desquite Por gentes que balasearon Torturaron sin medirte La mota que me robaron Me la pagarán Me la pagarán muy caro Ay verga Porque me dejaron vivo Mejor me hubieran matado Pues no se la van a acabar Cuando los traigan Cuando los traigan Cuando los traigan cajuelados Les traigo un odio y rabia Me los comeré lo juro Y no voy a mestizarlos Masticar yo no acostumbró Por muerto a mí me dejaron Me las pagarán lo juro Y a quien le quede este traje Hablen de enfrente Y los tumbos Ay quedamos bien pendientes Flebada Que rubia con el Un equipo preparado A lo que diga señor Por allá por Guanajuato Andan sembrando el terror No somos uno ni varios Más bien somos un montón Los monstruos y los tostones Siempre traen un equipo La rompece desde abajo Pero siempre me he rifado Con la pechera la puesta Y el cuerno terciado Yo soy el que va de frente Dirigiendo y comandando Por si queda alguna duda Pregúntenle a sus muchachos Parado Mancho y su hijo Respeto y estimación Con la gente del gusano A la orden siempre estoy Grupo elite de batalla De la nueva generación Loco manda el doble Eres listos Pa' cualquier tronco No todo el tiempo en la guerra a veces nos amanecemos Puro grupito de moda Puro grupito de moda En mis eventos traemos Que solten a mis caballos Y también tiros al viento Que ahora no duerme el mancho Porque me siento contento Saludos para mi gente Saludos para mi gente que se encuentran en prisión Con mi gente de confianza Y muy buena estimación A todo el equipo bélico Que brinca de mi honor A mi familia querida Los llevo en mi corazón No todo en la vida es lujo Sé muy bien que la perreamos Y uno es necesitado Y nunca espero nada a cambio Como clave doble R Para que estén enterados Soy muy bueno con los míos Con los contras Yo soy bien bravo Se llega el triunfo y de la envidia La gente luego te critica Hablan de ti nomás porque vas creciendo Están contigo y te cargan por el viento Amigos se cuentan con los dedos Si dicen que payaso sea el tarjeto No crean que por reírse ya es lo mío Hay que cuidarnos del que nos abraza Hace con calza y se los ataca Balsos bailando en la doble cara Sé fuerte pa' que nadie te derrote Sé noble para que nadie te humille Sé humilde para que nadie te oferra Tranquilito pero sin soltar la rienda Truchas que los lacrasan que tiendan No te rindas si el camino es largo Recuerda que aquí nada es regalado No esperes que el tiempo a ti no te espere Y el que no arriesga aquí no se supere El éxito sentado no le llegue No grites tu felicidad tan alto La envidia tiene un sueño muy liviano No platiques a nadie de tus planos Y encalladito partas en la mano Esfuerzo y dedicación pa' ser cabrón Amigo es aquel que está contigo Sin las buenas y las malas y partidos El falso le saca vuelta al jodido Las viejas se deslumbran con el brillo Se arriman a la luz como los grillos Fierro 40 a la primera corta Ahí lo va DJ Hard Papas traigo hasta pa' un caldo Y en las dos puertas vengo chicoteado Nomás se ve el polvadero Y hasta enfrente viene el patrón De negro decibilazo Con diecinueve estoy más que albergazo Pecheras, dos radios y un barbón Brindado por cierto el Che llenó Y se abren portones Y entre los asientos Traemos los tostones Ese día de la oficina Nos miramos de cerquita Y sin tanto rollo De jueves a jueves Brindamos apoyo No nos hacen ni cosquillas Soy el pillillando pilas Ya saben cuál es la línea Y la montaña es la que patrocina Digan rana y brinco en calor Y si hay que dar la vida Pues la doy Fiesta cuando se amerita Y si anda chueco aquí se te encarrila Si ando franco prendo un toque son Bien pendiente al radio porque está cabrón Y cierran portones Mientras se coordinan las operaciones Las tacos pasan en chinga Por la casa y sus orillas Y sin tanto rollo Yo no tiro piedras Yo les echo plomo No nos hacen ni cosquillas El pilli sigue bien pilas Que 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 bien pilas Sigue inclinándose la balanza Voy a contarles de mi historia y mi enseñanza Yo empecé de mero abajo Y poco a poco fui creciendo con trabajo Y no señor No me avergüenzo Que en la calle me he enseñado números y movimientos Pa' que la escuela si basta y sobra Cuando el hambre ha sido tu maestra Y le aprendí a la pobreza Que si hay palabra en esta vida te sobra la riqueza Y ahí le va con Peter Muñoz ¡Fierta! Y puros corridos bélicos, compa Luis R. Ha comedido pa' los mandados Ese pesito que me daban lo fui ahorrando Pa' comprar la bicicleta Y uno Jordan Porque no aguante lo duro de las piedras Hoy nomás me río Arriba de un caballo A veces de un carrito deportivo Gano y reparto Gracias a Dios por no tener un beso Ahora no me espanto Porque no tuve Y ahora que tengo Me he dado cuenta que la mera verga Fui y la sigo siendo Fui y la sigo siendo Todo bien No se asusten si por ahí me ven Atrás de varias camionetas que ni las conté Empecherado, rostros tapados Al mando de un muchacho Uniformado, bien equipado Por los ranchos Y si se empiezan las camionetas En caliente prenden las torretas Suenan radio Siempre bien alerta Que se mueve Que reportan cerca Que a cambiar Cuando me va Soy de la gente No me muevan que me puedo enojar Y puros corridones bélicos Variantes Juga WP, primo Arriba Culiacán Ay, me ven No se jala la greña Vienen vestidos de marinela Y pa' chambear Con Don Iván Soy de la gente No me muevan que me puedo enojar Sigue bien firme Sigue el Gavilán Sigue el Gavilán Sigue el Gavilán Al millón sigo con mi gente Cuatro letras Cuatro letras son las que ahora me dan respaldo Cuatro letras son las que ahora me dan respaldo El señor del M grande es el que sigue aquí rifando Ya lo saben en Jalisco También en varios estados Que el retiro yo no lo olvido No soy un santo pero me creo bendecido Y gracias a mi Dios es que todavía sigo en el camino Y mientras me preste vida aquí toparan conmigo Me pongo bélico cargando un equipón En varias gladiador montado un cincuentón Cuidando el terrenón que del tres uno y dos Cuatro letras son las que ahora semblan terror Ay 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 viejones Así nomás compa Luis R Que es puro premio récord papá Así suena la máxima ventaja viejo Trácase a la verga En Guanatos me ven seguido Allá en andares suena bien mi deportivo Relojes donde los caros De las joyas luz el brillo Para darme mis gustitos Yo nunca les catimo Bueno grupos amenizando Para enfiestarme no me encarque soy De un rato y en septiembre me amanece Varios días los que le damos Pero siempre bien pendientes al radio para el trabajo Me pongo bélico cargando un equipón En varios gladiador montado un cincuentón Cuidando el terrenón que del tres uno y dos Cuatro letras son las que ahora semblan terror Y arriba candisco viejo B.J.R. Soy aquel bicho acá Aunque el respeto se ha ganado Que ya por los noventas estuvo un tiempo encerrado El que adora a sus hijas Mis princesas queridas Hijo te sigo esperando Todos cuentan la historia que me he vuelto muy violento Saben que lo primero es que a la población respeto Si quieren agarrarme Saben que va a costarles Si yo no conozco el miedo Ya saben que Nemesio Donde quiera Andra Recio Al mando de las cuatro En esto para topar Hoy quiero relajarme Voy a desestresarme Pero traigan sus gallos Porque vamos a apostar Ahí nomás pa' que lleguen el dato Compa Luis R. Conríquez Y ese lengón pa' Fatama Un abrazo a toda la pebada Y arriba se habla con con Nelson Fernández ¡Ánimo! Ya conocen mi folla Y el equipo que me cargo Ahí están los delitos Y guerreros siempre al mato Ya saben que en Jalisco Las cuatro están en tiro Y manda el señor de los gallos Ya saben que Nemesio Donde quiera Andra Recio Al mando de las cuatro Y bien listo para topar Hoy quiero relajarme Voy a desestresarme Que se traigan sus gallos Porque vamos a apostar ¡Ay! Y arriba cartel compadre Eso Por afinarte como Fatama Ahí nomás pa' que chequen el dato Y no hacen creer Y arriba carnisco compadre ¡Ay! ¡Compagallo! ¡Eh! ¡Adiós! 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 Siempre de cosas siempre se miran las plebadas Pero hay uno que resalte entre la bola Vienen pecherados por el color los miranos El destino siempre carga su pistola Lleva varios años trabajando aunque se plebe Pero nunca confunden de la charola Porque aunque lo miren cortedata al muchachito Las traiciones el plebero las perdona Hay escuelas de señores importantes en la mamá De Verde a Rosario siempre se la navegaba Son muchos eventos que han pasado Tanto de lluvia de bala Gracias al señor del casco que sabe que lo resalda Le dieron un número pa' que clave portala Desde el 32 allá en Concordia Bien listo pa' la batalla Desde allá de un beso Por lo que soy Y algo bello pa'l capello compa Jesús A creme compa Luis ¡Oh, trope! Radio hace frecuencia y hace rango genera Siempre han dado tiro Checando bien el terreno Hacia de costarios de la casa de Marano Movimientos pa' checar con el gobierno Por allá en el charco cuando le toca descanso Se destampa porque a veces se amerita Voces en el área a veces miran al muchacho Con unas plebitas y unas botellitas Hubo una iba de adquisición Yo no lo voy a negar Cuando le hizo falta a su mamá y a su papá Pero le dan pa' la estrecha Y así es la vida pronto se miran Por lo pronto sigue en un Y está listo pa' chandear A las órdenes del 8-1 y los demás De la camisa bien puesta No se la quita pa' descansar Así es la vida Pura mafia de la calle pariente A la verga A trope D.J.R.